Hola Mabel, cordial saludo desde Vaupés. Una emisora comunitaria y dos emisoras de la fuerza pública hacen parte fundamental de la cotidianidad de los mituseños. Música variada, reportes de noticias y voces ciudadanas se escuchan a través de la frecuencia modulada local. En Mitú, mientras algunos buscan puntos con mejor señal de internet, otros utilizan su móvil para escuchar radio. El documento de identidad por día de una billetera de color café. En las mañanas y permanentemente cuando tengo el espacio para oír la radio es la emisora comunitaria, Yurupar y Estéreo. Pues tiene una programación que lleva información para la comunidad y útil. Y es que en la capital de Vaupés contar con el privilegio de tener música y noticias en la FM es producto de una labor incansable de las emisoras comunitarias e institucionales. Yo todos los santos días, mientras estoy alentado y vivito y estoy en Mitú, estoy aquí desde las 5 de la mañana hasta las 6 y 30 haciendo música de Colombia y opinión ciudadana. Llama al espacio. Damos unos espacios importantes en el tema de salud mental, en el tema de drogadicción, en el tema de prevención, en el tema de medidas de prevención para el tema de que no se cometan hechos delincuenciales como el hurto. La interacción con los ciudadanos es fundamental para mantener la audiencia. Alupacomá, recuerden, el magazine número uno del fin de semana. El magazine, Alupacomá, que es el que yo dirijo, también pueden expresar y resaltar también además todas esas cosas bonitas que pasan aquí en nuestro municipio, lo que pasa en los barrios. Llevo seis años labrando en la Radio Policía Nacional, acá en el municipio de Mitú, en el departamento de Vaupés. Una experiencia única. El comunicar, el llegar mediante el servicio de policía a través de los micrófonos es una labor que es muy importante porque no solo logramos prevenir muchos conductas, hechos, sino que también damos un granito de arena para la construcción de un mejor país. La policía pega duro es por la de pronto, porque colocan música urbana, eso es lo que es reggaetón y todo ese género, entonces a los jóvenes como que le atrae más eso. La resolución 415 de 2010 del Ministerio de las TIC regula la clasificación de las emisoras en Colombia, asimismo como la potencia y cobertura permitida. La radiodifusión en Vaupés espera ir tomando más fuerza y que se abran emisoras comunitarias o institucionales en Taraira, Carurú, Pacoa, Papunagua o Yabaraté. Desde Mitú, Vaupés, Juan Carlos Vallejo para Enlace 13. ¡Gracias!